Las y los diputados de la Comisión Permanente del Congreso del Estado convocaron a una sesión extraordinaria el día lunes 21 de septiembre a las 11 de la mañana para atender cinco iniciativas. Aprobada por unanimidad la propuesta presentada. En consecuencia de ello, se convoca al Pleno del Congreso del Estado al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional para el día lunes 21 de septiembre del presente año a las 12 horas, con el objeto de dar trámite legislativo a los asuntos antes mencionados. Las iniciativas que atenderán son adicionar a la declaración de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Chiapas, adicionar la competencia del juez, según los artículos del Código Penal para esta entidad, reformas a la ley orgánica del Congreso de Chiapas, iniciativa de ley para la inclusión de las personas con discapacidad e iniciativa de ley de salud en materia de lactancia materna. Por otra parte, el presidente del Congreso comentó sobre la cuenta pública de los presidentes municipales que entregarán ayuntamientos el 30 de septiembre. Están en comisiones, lo están revisando las comisiones correspondientes y nos darán el informe. Con imágenes de Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.